Gracias por ver el video 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Jugá! 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 ¡Jugá Santi! ¡Gracias! ¡Pro dingos! ¡Cist Dar! ¡Una viera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hちら! ¡Ha ellas Instagram! ¡Ahhh! ¡Un recuegos! ¡No ver como otro video, ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Gracias. 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 Esto en el tenis sería mucho héroe no forzado. ¡Gol! 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 Hola, mi nene. Hola. ¿Te traes tu novia ahí? Vení con un holano. Gracias. 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 Aparcamos. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Cual Done, dale. ¿Cuál? ¡Ayual! ¡Aコ The Rich! Quanchu! ¡Guanchu! ¡Ganchu! ¡Qué suena! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Abo, Nenu! Gracias. ¡Abo, Nenu! ¡Abo, Nenu! ¡Abo, Nenu! ¿Sí? Hubo otro cambio, me pareció. ¿Está para entrar en camino? Ah, el Pedro. No, el Pedro Molina entró por el Pedro. O el Pacheta. ¡Vamos! 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 ¡Dale, Nébria! ¡Dale! ¡Dale, Nébria! ¡A Monsta! ¡Ahí no quedamos sin gente! ¡Ahí no quedamos sin gente! ¡Arriba! ¡Arriba, arde! ¡Fuego, afuera! ¡Fuego! 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 ¡Negro! ¡Fuego! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Todos, todos a correr! ¡Todos a correr! ¡Dale! ¡Abuela! ¡Subimos! 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 ¡A solo! ¡Dale! ¡Dale, chino! ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Diez más, son diez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! ¡Suscríbete! ¡Señor! Sigo descuidado. ¡Señor! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Ahí está. Dale. Ya está. Dale. ¡Saca la voz! ¡Tenemos muchachos! ¡Tenemos! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va, ahí va, chicos! ¡Dale, Juanjo! ¡Dale! ¡Dale, Manuel! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuánto es! Gracias. 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 Gracias.